De acuerdo al Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas, en México suman 105.083 personas desaparecidas. En un año se registraron 15.015 personas más. Es decir, en México al día desaparecen 41 personas, cifra que, de acuerdo a colectivos de búsqueda, es más grande debido a que muchos de los casos no son denunciados. Tan solo en Jalisco se busca a 15.034 personas, un panorama desolador del que la región Altos Norte no es la excepción, ya que a nivel estatal, Lagos de Moreno ocupa el octavo lugar con mayor cantidad de personas desaparecidas, con un registro de 409 víctimas. De esta cifra, 15 fueron desaparecidas en el último año. En los ocho municipios faltan 829 personas, cifra que expone el Registro Nacional. Pero solo en el último año, 57 personas han sido víctimas de este delito. Entonces, en promedio, en los Altos Norte, cada semana desaparece una persona. Lagos de Moreno ocupa también el primer lugar a nivel regional con el mayor número de víctimas de desaparición. Encarnación de Díaz aparece en el decimocuarto a nivel estatal y el segundo a nivel regional, con un registro de 191 personas. San Juan de los Lagos ocupa el vigésimo tercer lugar a nivel estatal y el tercero a nivel regional, con la ausencia de 96 personas. Ante este panorama, las autoridades constantemente se comprometen a trabajar con las familias, tal como lo hizo el gobernador del estado, Enrique Alfaro, ante los micrófonos de Radio Universidad de Guadalajara en Lagos de Moreno, durante su última visita, realizada en febrero al municipio. Todos estamos trabajando muy duro en esa agenda, las voy a atender como siempre atendemos a quienes nos lo solicitan. Hay un trabajo muy serio en ese sentido y no vamos a aflojar una agenda que es sin duda prioritaria para Jalisco. Los resultados de esta promesa hasta el momento son inexistentes, ya que en mayo, durante el Parlamento Abierto, integrantes del colectivo Hasta Encontrarles Lagos de Moreno han optado por solicitar ayuda para salir a realizar búsqueda en campo ellas mismas. Venimos a pedir el apoyo económico para que haya más fondos para que se busquen a nuestros familiares, que los queremos, que los queremos de regreso, que queremos una información de qué pasó con ellos, dónde están. Buscar y encontrar, ya sea vivos o restos, es la petición de las familias, apoyo de las instituciones gubernamentales y no gubernamentales para centrar y coordinar apoyo a familias. Hasta este 30 de agosto, Día Internacional de las Víctimas de Desaparición Forzada, las familias esperan el Estado atienda a estas peticiones, para un día encontrarles de nuevo, porque en la región Altos Norte las familias no descansarán hasta encontrarles. Radio UDG Lagos de Moreno para Canal 44, Nancy Ángel.